Otra noche Otra luna sin tu vida Que esté loco Ay, no te olvidaré Te buscaré Maldita, atraparé Maldita, te lo juro Pagarás a por tu amor Te esperaré Maldiré tu corazón Y el mío tiene algo Pendiente los dos ¡Oye loco, ¿cómo dices? Ay, tú ya sabes Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida Por tu amor Que se muere sin tu fe Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Que esté loco Ay, no te olvidaré Te buscaré Maldita, atraparé Maldita, te lo juro Pagarás a por tu amor Te esperaré Maldita, corazón Maldita, corazón Que el mío tiene algo Pendiente los dos Pendiente los dos Maldita, te voy a castigar Para que sepa que yo tengo El tuyo El tuyo Pa' ti Lo llevaré ¡Ajonga! ¡Ajonga! Maldita, corazón ¡Ajonga! 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 Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Muy tonto, que se muere sin tu fe Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Que esté loco, ay, no te olvidaré Te buscaré, bandida, me atraparé Maldita, te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandida, tu corazón Y el mío tiene en algo Pendiente los dos Te atraparé, mi bandida Mi bandida Vaya muchachos Parece que va para la guerra con ese camuflaje Pero bienvenido, siéntate por favor Yo vengo vestido de men's club con una oferta de dos trajes, dos camisas y dos corbatas Por solo 297 dólares Y esa ropa Tú sabes que te queda muy bonita Pero es bien original y bien distinta ¿Por qué? Es algo juvenil, tú sabes Siempre tratando de hacer la innovación en lo que es la bachata Porque siempre a nosotros los bachateros tenían como las vestimentas, siempre de colores, fuertes y eso Y nosotros tratamos de hacer las cosas, tú entiendes Algo juvenil Y tú te sientes jovencito Bueno, gracias a Dios, tengo mi corazón bien joven Entonces mira, te advierto desde ahora que no puedes mirar a las muchachas bailarinas de la forma que le estabas mirando porque eres menor de edad Lo que pasa es que con tanta hermosura nadie se resiste Y tú eres sinvergüenzón desde qué edad No, no, yo soy un muchacho tranquilo, un muchacho trabajador, humilde Y nada, siempre tranquilito trabajando Kiko, Kiko, ¿y dónde se presentan ustedes? Bueno, esta noche vamos a estar en Mambo Café Nuevo Café vamos a estar esta noche Oye, apriéntete bien la cuestión, si no la gente no va, la gente lo quiere mucho ustedes Mañana en Boulevard Mambo Café En Nuevo Café En Nuevo Café Sí, y mañana en Boulevard Y mañana en Boulevard De todas formas, agarra bien la información para que la repita Cuando regresemos